Comedia Armelina. Lope de Rueda. Muy poética y graciosa, compuesta por Lope de Rueda, en la cual se introducen las personas siguientes. Personajes. Pascual Crespo, Rero. Inés García, su mujer. Armelina, dama. Mencieta, moza. Guadalupe, simple. Justo, gentil hombre. Beltránico, paje. Viana, tutor de justo. Muli en Bucar, moro. Medea, furia infernal. Neptuno, dios de los mares. Alguacil. Diego de Córdoba, zapatero. Rodrigo, casamentero. Autor que hace el introito. Sepan, apacibles auditores, que Pascual Crespo, Rero famosísimo, oficial siendo mozo, tuvo un hijo en cierta manceba, la cual se lo llevó, llevándosela por amiga un capitán que pasó en Hungría, donde la madre y el capitán murieron, dejando al niño por heredero de todo lo que tenían, y por tutor Aviana, hombre anciano de la misma ciudad. Aviana un deudo, y muy acostado suyo, le quitó una hija que tenía, dicha Florentina, a respecto que la trataba muy mal su madrastra, y por su desdicha, fue captivado de moros, y la niña vendida por esclava a un hermano de este Pascual Crespo, el herrero, que entonces por la mar mercadeaba, y al punto de su muerte, por el amor que la tenía, la dejó libre, y con harto doté con que el herrero la cazase. Esta es, señores, la maraña de nuestra comedia, y entended que Armelina es Florentina, como se declara a la fin de nuestra poética representación. Ecbale. Escena primera. Pascual Crespo. Inés García. Mencieta y Armelina. Pascual. En el nombre sea de Dios todopoderoso, siempre el pie derecho delante, y para que el demonio no pueda empecerme, quiero santiguarme y encomendar mi persona, y toda mi casa al Hacedor Supremo. Mas, ¿cómo se rodea mi gente en hacer hacienda? Todos duermen en Zamora. Guadalupe, a Guadalupe. Tal te quiero, que es pa', y ella era tiñosa. Mencieta. Inés García, mujer. Oh, qué gran trabajo tiene el oficial que el día de hoy ha de sustentar casa y familia, especialmente con un oficio como este mío, que para ganar medianamente la comida es menestar madrugar, y a uno jalabaste. Inés García, oíslo. Inés. Ya os tengo oído. ¿Qué creéis? Comenzáis de mañana a alborotar los vecinos. Grunidor, grunidor. Pascual. Asomaos ahí, que es mediodía, y no hay pelo de hacienda hecha en toda la casa. Inés. Jesús. Jesús. Libre medios de mal hombre, y de mala mujer, y de falso testimonio, si no a más de dos horas que ando por este entresuelo. Pascual. Pues acabad. Llamadme esta gente. Hágase lumbre, y enciéndase luego esa fagua. Comenzarse a hacer hacienda. Y abrochaos esos pechos. Que no parecéis, sino verdaderamente a la entenada del miércoles corbillo. Inés. Ya, ya. Maten aquel gazapo. ¿Para qué es nada de eso, la de Alonso? Al cabo de cuarenta y dos años de casamiento, le parezco antenada del miércoles corbillo. Pues ansí parezca yo antefas y emangelatus. Como yo creo que, os debo de parecer bien. Pascual. Sí, sí. Como es niña, no me maravillo. Inés. Pues no por los muchos años, sino que trabajos, me hicieron encanecer temprano. Pascual. Tal sea de creer de vos. Haced levantar esa gente. Dejémonos ahora de entender en cosas de poca importancia. Inés. No lo digo sino por las edades. Que aun el cura que me baptizó, pudiera ahora ser vivo. Si no muriera el año de la langosta. Pascual. Calla ya. Pueden asombrar con ella los muchachos como con la paparrasoya. Hacernos a increyente que añubla. Inés. No es buena fe, marido, sino que se me cayó temprano la dentadura, que de otra manera, en mi ánima tan fresco, tuviera yo mi rostro como una albahaca. Mencieta. Ah, Mencieta. Mencieta. Ya voy, señora. Inés. Es hora, dueña. Aguardad que entre el sol por los resquicios. Mencieta. Jesús. Heme aquí. ¿Qué manda? Inés. ¿Qué hace Armeguina, mi hija? Mencieta. Acabo anoche aquella gorguera, y aún no a una hora que se acostó. Pascual. Has encendido lumbre. Mencieta. ¿A qué eso quería hacer? Pascual. ¿Qué hace Guadalupe? Mencieta. Guadalupe, señor. Mi ánima fuese con la suya. Pascual. ¿Cómo? ¿Qué tiene? Mencieta. Bien será Menester una trompeta bastarda, para que recuerde. Pascual. Pensé que tenía mal alguno, que ya me habías alterado. Mencieta. Tal mal pasé por Mencieta. Pascual. ¿Qué? Nunca te ves tú harta de dormir. Eso te falta. Mencieta. Calla ya. No ha cerrado la persona el ojo cuando ya tiene el despertador a los oídos. Como quien sea levantar a tomar purga, o velar novios. Inés. Mencieta. 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 Señora, señora, apriesa. Que repican a fuego. No nos deje Dios reposar. Amén. Inés. ¿Dónde pusiste el tabaque de la yesca? Mencieta. Encima del banco de la herramienta. Inés. ¡Ay, amarga de mí! Jesús, Jesús, si no me he echado todo el candil encima. Plegué a Dios que quien aquí te puso quemar los padrastros, y mal panarizo le nazcan en las manos. Pascual. ¿Con quién lo habéis? Inés. ¿Ausadas? Mencieta. Si tú no me lo pagarés, no me tengas por hija de Antón Ramírez Ruiz, Álvarez, Alonso de Pizano, Ureña de Pimentel. Mencieta. Jesús. ¿Y a qué efecto se torna a mí? Pascual. Encarrillar a desmás nombres, la de los misterios. Inés. Bien los puedo poner, pues que mi padre, Sancta Gloria Haya, fue cuestor, que en cada lugar se ponía su nombre. Pascual. ¿Y el Pimentel? ¿De dónde le vino? Inés. ¡Ay, dolor de mí! De la pimienta que vendió en esta vida siendo especiero tres años, dos meses, y medio, y cinco días. ¿No veis bosque de pimentibus sale pimentel? Armelina. ¡Buenos días les de Dios! Inés. Jesús. Hija Armelina. ¿A qué te has levantado tan de mañana? Armelina. ¿En toda esta noche no he pegado más los ojos que ahora? Inés. ¡Ay, amarga! ¿Y de qué? Armelina. Esta cabeza parece verdaderamente que se me parte en dos partes. Inés. ¡Ya, ya! De la lejía que debía estar fuerte. Saúmate, hija, con un poco de romero y de ruda. También es bueno el azafrán romitomado en ayunas con el agua de filibusterre. Pascual. Que no será nada. Inés. Llegate acá, hija, santiguarte esta cabeza. En el nombre sea de Dios. Que no empezca el humo, ni el sumo, ni el redrojo, ni el malojo, torovisco, ni lantisco, ni ñublo que traiga pedrisco. Los bueyes se apacentaban, y los ansares cantaban. Por ahí pasó el ciervo Prieto, por tu casa, de cabeza rasa, y dijo. No tengas más mal que tiene la corneja en su nidal. Así se aplaque este dolor como a que esto fue hallado en banco de un tundidor. Calla, hija, que no será nada, con la ayuda de Dios. Pascual. Suso. Que es mediodía. Entrar, oíslo, a hacer levantar ese mozo, y comiencen a andar esos fuelles. Inés. Ya voy, marido. Pascual. Yo también quiero entrarme. Que si yo no ando en todo. Maldita la hacienda que se haga. Armelina. Y aquí quiero quedarme, señor. Pascual. Queda enhorabuena. Y tú, Mencieta, porque le tengas compañías. Escena segunda. Armelina, Mencieta y Guadalupe. Mencieta. Ay, señora. En mi ánima, si pensé que acabara hoy su madre. Jesús y que ha encaramado de disparates. Armelina. Ansi son aquellos viejos. Yo por reír, dije que me dolía la cabeza, y por oír aquellas vejeces. Mencieta. ¿Y qué he estudiado que lo tiene? Armelina. Maldita la cosa, si no lo que a la boca se le viene. Que como ya caduca en edad habla. Más que sabe. Especialmente que a que estos viejos no, son más que niños. Mencieta. Est otra mañana estaban hablando, mi señor y mi señora muy en secreto, y no pensando que yo los escuchaba. Decían no sé qué de vuesa merced. Armelina. De mí. ¿Y qué? Mencieta. Pues dame albricias. Armelina. Buena sean. ¿Qué hay? Mencieta. Que según parece andan por casarte. Armelina. Todo eso era. En mi pensamiento están. ¿Y con quién? Dios enhorabuena sea, si entendiste. Mencieta. Con un hombre muy honrado. Armelina. ¿Y quién? Mencieta. Con el zapatero que enviudó esto otros días. Armelina. Yo te creo, que mi ventura es tal, que aún para lo que yo merezco es muy alto casamiento a que sé. Mas calla, que no sé quién viene. Guadalupe. Ahora no creáis, sino el que a riedro, vaya ordena unas cosas que no puedo entender donde diabros las añazga, o las arguye. Que estoy en pie, y no atino más a abrir los ojos que, si nunca los tuviera. Bálame el santo que está entre Fregenal, y el Almaden. A él, me ofrezco y le prometo unos ojos de la color de estos míos. De cera, peso estopa, o de miel de cerrato. Oh, desventurado de mí. Si los puedo tener abiertos dos cantos de melón, que luego no se friegan, como bolsicón de echar aguinaldo. En fuerte punto, me parió mi madre, si me tengo de quedar así. Mencieta. ¿Qué es eso, Guadalupe? Guadalupe. ¿Eres tú, Mencieta? Mencieta. Sí, hermano. ¿De qué te vas lamentando? Guadalupe. ¿No ves, hermana, que apenas abro los ojos cuando luego, se me caen las compuertas como postigo de golpe o puerta caladiza de portal? Mencieta. El asno aún se debe venir todavía durmiendo, y no atina. Guadalupe. Anciviva Alonso, el porquerizo de Medellín. El tío de mi mujer. ¿Cómo es eso? Debe de ser de herencia que mis pecados grandes me han dado. Mencieta. ¿Qué darías por sanar? Guadalupe. ¿Qué? Toda una semana prometería al abad de Montserraté dormir en pie y vestido como mi madre me parió. Mencieta. ¿Mucho es eso? Guadalupe. ¿A mi madre? Por sanar par diez me aborre si es estarme dos horas y media sin desayunarme, sino hueso de pan o de alguna cocina o algo semejante. Mencieta. ¿Duelente los ojos? Guadalupe. ¿Qué no? Dolos al diablo, sino que sea añuglan de suyo. Armelina. ¿Más de sueño? Guadalupe. ¿Y si es de lo que Vuesa Merced dice? Hay remedio, señora. Armelina. Pregúntaselo a Mencieta. Guadalupe. Mencia, hermana. ¿Sabes tú algo para contra ojos adormidos? Mencieta. ¿Mil medicinas hay? Guadalupe. ¿Mil? ¿Eh? Dime un par de ellas. Mencieta. ¿Y para qué un par? Guadalupe. ¿Para cada ojo la suya? Mencieta. ¿Ah, dices bien? Aguarda un poco. Tápate muy bien los ojos con las manos, que no veas cosa ninguna. Guadalupe. Estoy bien. Mencieta. Sí. Vuelvete de espaldas. Y si algo te doliere, no hables, que te quedará ciego para todos los días de tu vida. Guadalupe. Haz, que yo callaré hasta que tú lo mandes. Mencieta. Está quedo, tonto. Guadalupe. No hay. Mencieta. No hay. Está el mal en los ojos y enjalmazme las espaldas. Mencieta. Pues de ahí te va la salud a los ojos. Guadalupe. Bueno, creo que estaré ya. Mencieta. Mencieta. Pienso que sí. Guadalupe. Plega Dios que no sea de menester alguna sangría, que mucho me duele a que esté enjalmo que me pusiste. ¿De qué era, por tu vida? Mencieta. ¿De un poco de enjundia de gallina y otro poco de levadura? Guadalupe. Demasiada levadura pusiste. Mencieta. ¿Por qué? Guadalupe. Porque era muy duro aquel embastro. Mencieta. Ahora puedes bien abrir los ojos. Guadalupe. Sí, pero es menester rogar a Dios que los pueda volver a cerrar. Que, par diez, como el cocimiento está en las costillas de tu melecina, los ojos me hace tener como candelas. Y aún será maravilla que, no me acuda después el sueño en una quincena de días. Mencieta. No es mucho. Guadalupe. Mira, Mencieta, aunque otra vez me vea ciego, y rezar oraciones, no me cures. Mencieta. Mira qué Mercedes. Haced bien a semejantes. Guadalupe. Da el diablo a que esas semejanzas. Sé que otras veces me han curado a mí. Mas tú tienes muy pesada la mano. Yo te juro y te aconsejo que cuando grande no tomes oficio de casa me enterá. Mencieta. ¿Por qué? Guadalupe. Porque no es mucho que dure un casamiento hecho de tu mano más que la memoria del Sid Ruidias? Armelina. En fin, que ya vas sano. Guadalupe. Dad al diablo sanidad, señora, ¿cuándo comienza otra dolencia de nuevo? Mencieta. Bueno está eso. Por no pagarme haces ahora esos entremeses. Guadalupe. ¿Y qué entra en una melecina de esas? Mencieta. Más de real y medio. Guadalupe. Real y medio. Barato es si se me aflojase esto de las costillas. ¿Y qué me durará este escocimiento? Mencieta. Hasta que gaste el humor, que será quince o veinte días. Guadalupe. ¿Da al diablo tu cura? Pues una modorra sana al catorce no cuando mucho, y dura una melecina de tu mano en sanar veinteno. Mencieta. ¿Dónde vas? Guadalupe. ¿A buscar quién me curaré de estos ocrocios o cataplasmos? Mencieta. Ven en buena hora, y mira muy bien por allá afuera algún amigo tuyo que se quiera curar como tú has hecho. Guadalupe. No, no, Mencieta. No te pongas más en ese oficio, que yo creo que no cobrarás muy buena fama con estos tus enjalmos. Queda con Dios. Armelina. Maldita seas, que reír me has hecho. Mencieta. Entremos, que ya por las calles comienza a rebullir gente. Escena tercera. Diego de Córdoba, Rodrigo, Mencieta y Guadalupe. Rodrigo. Mirad, señor Diego de Córdoba, yo os prometo de no partir mano del negocio hasta tan ello concluido, o perderé sobre ello la gorja. ¿Has visto la señora desposada? Diego. Mil veces, y aun con el otro vestido nuevo. Si no me desecha por este lo vanillo que tengo. Mas yo creo que no nos desavendremos. ¿Qué os ha dicho Pascual Crespo, su padre? Rodrigo. El contento está. La moza no creo yo que se desagradará de vos, siendo como soy sombrero honrado, de buena edad y fama, rico y demás de esto buen oficial. ¿Qué os falta? Diego. Y gentil hombre, y bien vestido. Pardíes. Un jubón compré el otro día cuando, me quité el luto que, se lo podía poner el mejor de la villa. Rodrigo. Descubríos un poco la capa, que estamos cerca de su casa, y podría ser ponerse la moza a la ventana. Diego. No, que ahora vengo de revuelta. Rodrigo. Quitaos a que se de bantal. Daldo al diablo. Diego. Oh, pecador de mí. A estar la señora a la ventana. Rodrigo. Tengoos yo vendido por el más hermoso y político hombre que hay en toda esta tierra, y vos venís por la calle con a que sos argamándeles. ¿Habéis os lavado la cara? Mira qué manos para venir a vistas. Diego. Por cierto, y por la verdad lavadome, que el guma que me tiene parado las manos de esta suerte. Mas la puerta abren, y no sé quién sale. Rodrigo. Políos y habla autorizadamente. No mentéis cosa del oficio, ni por pensamiento, que la moza aún no sabe que sois oficial. Diego. No, no. Yo estaré sobre el aviso. Válame Dios. Guadalupe. Y si no hallaré huevos, ¿qué traeré? Mencieta. Traeremos sardinas, como señor dijo, para que almuerce esa gente. ¡Ay de mí! Guadalupe. Cata el desposado. Guadalupe. ¿Cuál desposado? Mencieta hermana. Mencieta. Habla paso. El que pretende ser de la señora armelina. Guadalupe. ¿Y qué hace al caso que hable recio? Mencieta. Calla, que viene hacia acá. Diego. Guardéos Dios, señora doncella. Mencieta. Yo beso las manos de vuesa merced, señor. Diego. Diego. ¿Dónde bueno, hija mía? Mencieta. Conóceme vuesa merced, por ventura. Diego. Y muy bien. No sois vos criada del señor Pascual Crespo, el herrero. Mencieta. Sí, señor. Diego. ¿Qué hace vuestra señora, la moza? Guadalupe. ¿En toda esta noche no ha podido reposar? Diego. Jesús. Guárdela Dios. ¿Y de qué? Guadalupe. De pensar en vuesa merced. Mencieta. Calla. Asno. En verdad, señor, que miente. Diego. Yo os aseguro que algo debe de ser cuando el mozo lo dice. ¿Qué le parece, señor, si va la cosa desaviada? Rodrigo. Así es menester. Diego. De sí, hija, hanle dicho cómo me quiero casar con ella. Guadalupe. Pues, ¿de qué piensa que ha estado esta noche tan pensativa? Diego. Yo te creo. Guadalupe. Guárdenos, Dios, señor. Diego. ¿Y de qué, hijo, así hayáis ventura? Guadalupe. ¿De qué, señor esposado? De amores. Diego. ¿Qué? ¿Qué? De mí. Guadalupe. ¿Qué no? Si no de a que se levantan. ¿Qué le han dicho? ¿Qué hace vuesa merced maravillas? Y que es el mejor hombre de echar un remiendo en un zapato que hay en todo su linaje. Diego. Yo, remiendo. Por cierto, ¿qué le han mentido? ¿Soy negro oficial de obra prima? Mirad qué testimonio tan grande. Guadalupe. Sí, sí. Así creo que le dijeron. Y que en casa de vuesa merced ponen unas ollas por milagro. Diego. ¿Cómo por milagro? De bien guisadas, querrás decir. Guadalupe. No. Si no cuando en su casa se ponen lo pueden contar por milagro. Porque no se acostumbran de poner, sino de cuatro en cuatro meses, como a tercio de alquiler de casa. Diego. Jesús. Jesús. Tal le han dicho. Por mi conciencia que es levantamiento. Si no, dígalo el señor casamentero. Guadalupe. De lo que más mi señora se ha enamorado es de su buena cara. Diego. Eso bien puede ser. Guadalupe. En verdad que hablando el otro día en vuesa merced, estándole alabando sus faiciones. No faltó quien dijo. Bendita sea tal cara, que en mi alma que no parece, sino boniga de buey en mes de mayo. Punto Diego. ¿Quién dijo tal? ¿Algún bellaco malicioso? Ah, que no se escapara hombre de malas lenguas. Mencieta. Déjele, señor. Que de baña. Guadalupe. ¿Qué de baña? ¿Tú no oíste decir que en su poder ternía muy conservada la dentadura? Diego. ¿En qué? Guadalupe. En estirar las piezas de los córdobanes con los dientes. ¿Y que por eso tiene vuesa merced las manos tan conservadas de tratar las suelas, que parecen las coyunturas ñudos de guindo o de alcornoque? Diego. Por eso tengo unos guantes para las fiestas. Hay tal cosa en el mundo. Guadalupe. ¿Qué bien le deben de armar? Diego. ¿Por qué no? Guadalupe. Sí, sí. Bien creo que le asentarán a vuesa merced como a la negra el afeite. Mencieta. ¿Conocerá ahora vuesa merced, si está chacotero, el mozo? Diego. Pues yo os prometo, donas no, que si os echo mano que vos me lo paguéis. Rodrigo. Déjele, señor. Diego. ¿Y que si vuestro amo no os castiga, que no me tenga por amigo? Mencieta. Vamos, diablo. A Diego. Señor, perdone. Diego. Perdoneos, Dios, hija. Guadalupe. Señor desposado, no dejé vuesa merced de feriar ese gesto a unos fuelles, y haréis más provecho a mi amo. Y no os atreváis más de pasar nuestra calle. Si no, podrá ser que volváis cargado de leña seca, porque verde no la hay en casa. Diego. Aguarda, don tacaño. Rodrigo. Dejaldo, que no es de hacer caudal de quien no sabe lo que se dice más que una alforja. Diego. Calle, señor. Parécele que para un hombre que pretende lo que yo que es bien irle con semejantes razones. Rodrigo. Vos mismo dais ocasión a todo. Políos, políos, pecador de mí, que me parece armelina la que está a la ventana. Diego. Blanquear veo. No sé si es ella. Rodrigo. Pues, ¿quién ha de ser? Fingid que soy vuestro mozo y preguntadme algo delante de ella, porque parezca es hombre de punto honor, y no mentéis cosa de la ofición y por pensamiento. Diego. Bien me decís. Oyes, mozo. Rodrigo. Señor. Diego. Ven acá. Aguija a casa de mi compadre, pero Alonso. Que me haga merced de aquellos contraortes y aquellos chambariles. Digo, aquellas guarniciones para el zapato sobre el solado. Rodrigo. ¿Qué decís? Diego. Digo para el cuartago. Rodrigo. Sí haré, señor. Encomendaos, pecador de mí, que os destruís vos mismo. Diego. No había mirado. Pusiste en cobro aquellas ormas. Rodrigo. ¿En qué pensáis? Diego. No quise decir sino aquellas almohadas. Rodrigo. Tantas almohadas habéis de tener. Diego. Mirad, sacarme a mí de curso es echarme a perder y destruirme. Mas, callad, que ahora lo enmiendo todo. Rodrigo. Vaya. Diego. Aparejame aquel boj y aquellas tijeras. Digo, aquel peine y aquella limpiadera. Rodrigo. Balaos quien quiera. Hablade, y será mejor. Diego. Cleable. Ven tras mí, mozo. Rodrigo. Rodrigo. Soy contento. Diego. Ilustre señora. He empezado bien. Rodrigo. Bien. Diego. Piel anchísima, blanda y amorosa que cubre mis quemantísimas entrañas. Afilado trinchete para hacer cenar la penetrante vira de mi penado zapato, y corcho de mi mal forjado plantufo. Rodrigo. Paso, paso. Diego. Y finalmente, alesna y aguja que atraviesa de parte a parte el retoricado corazón mío. Rodrigo. Oh, pecador de mí. Que todo lo habéis enlodado y echado a perder. En verdad que no habéis dejado aparejo ni herramienta en todo el oficio. Diego. En ver a la ventana a mi esposa, no atino a decir cosa derechas. Rodrigo. Aun como habéis tenido ventura. Diego. ¿En qué? Rodrigo. ¿Qué es un paño que está puesto a la ventana en jugar? Diego. Por su vida. Abráceme y vamos de aquí antes que otro peor nos suceda. Rodrigo. Vamos. Escena cuarta. Justo. Beltránico. Viana y Muli en Bucar. Justo. Esta es, Beltránico, la casa de aquel herrero donde, digo que vive aquella hermosa doncella que algunas veces te he contado, la cual tan esquiva se me enseña que aún a la cara jamás con buen semblante se digna mirarme. Beltránico. Dime, señor, y sabe, si es hija suya, de a que esté Pascual Crespo. Justo. No curo nada de saber cuya hija es. Basta haberme parecido bien que en los demás. ¿Qué me va a mí saber si es hija suya o de quién? Yo la he visto en casa del herrero, y no quiero saber más. Beltránico. Dígolo, porque parecemos a de gran recogimiento para ser hija de hombre tan bajo. Pero dime, señor Justo, ¿tu padre qué piensa hacer a cabo de cinco o seis meses que andamos vagando por estas calles, comiendo sin provecho lo que torníamos excusado? Justo. Yo te lo diré. Hacele asentado en la memoria que en este pueblo ha de hallar a su hija Florentina. Porque allá en Boloña, antes que partiésemos, se lo dijo un sabio, de nación griego, que sin duda la había de hallar en esta ciudad, y él piensa no partirse hasta descubrirla o morir en la demanda. Y ella debe de estar ya con los muchos. Beltránico. Eso como en la mano. Justo. Pasémonos a esta otra esquina de calle, por ver si podré gozar de la vista de mi señora Armelina. Beltránico. Amencieta, su criada, querría hablar, que me ha prometido ser tumfrasquis, y sé que no sería mal tercero para tu negocio. Justo. Desviémonos un poco, Beltránico. Que aquel hombre que viene parece mi señor. Beltránico. Sí, él es. Vamos de aquí. Viana. Aunque en los trabajos de esta miserable vida, los que en ella vivimos por diferentes maneras los padezcamos, el mío en grado es superior excesivamente padecido. Pues son pasados casi cinco meses que en este pueblo resido. Donde aquel griego me certificó que hallaría a mi amada hija Florentina, la cual de una casa de placer, de edad de cuatro años, me fue robada de Viana, un pueblo donde yo nací, por cuya falta un hijo adoptivo, y con harto trabajo criado. Y él con algunas mocedades de mi obediencia se aparta, pues por muy cierto me han avisado que de una hija de aqueste herrero que en esta casa vive anda, sin juicio enamorado. Dios lo probé a, mejor que yo lo imagino, y con dichosa vuelta a Viana, nuestra amigara patria, con salud y gozo nos retorne. Soy me salido por estos arrabales, donde en una casilla de aquestas vive un moro granadino, que dicen que muchas artes es habilísimo, especialmente en descubrir hurtos y cosas pérdidas. Y, según las señas, esta casa es la suya. Hola. ¿Quién está en su casa? Moro. ¿Quién llamar? ¿Quién llamar? Hola. ¿Pinjastejuna? ¿Quién jordamos? ¿Por qué tranquili traque? Viana. Perdonad, buen hombre, que a pensar que hacíamos enojo, de otra suerte se hiciera. Moro. No hay aquí perdonanjaj, amigo. Esta la persona lo que cumplimos, y vosotros, vos tramerge agora en estorvalle. Un palabra nomaj, bajar que perdemos cuanto ejemplo trabajado. Viana. Buen hombre. Moro. ¿Para qué buen hombre? Mirar gistar vos buen hombre, fablar de trajuerte. Viana. Hombre honrado, no toméis pesadumbre, que mi intención no fue ofenderos ni enojaros. Antes hoy venido a buscar tal medicina de vuestras manos cual soy informado y siento que me podréis dar. Moro. Allá, giñor, dejer que querer presto, que buscar, porque estamos fajendo gerto experimento, o como liamar. Viana. Señor, sabiendo vuestra habilidad, quise acorrer a vos, que vuestra buena fama se extiende de manera que yo creo que habemos allegado a buen puerto. Moro. Moro. A picador de mí. Hablamos presto. ¿Para qué tanto revolver palabras? Dejeré esto quiero, esto mando, y gerrar al pico. Un palabra basta. A buenos palabras, poco entendedores. Viana. Señor, yo soy extranjero, y tuve una hija en un pueblo llamado Viana, donde yo soy natural, y me fue hurtada de una casa de placer, siendo niña. Ha mucho tiempo que la busco. Si en vuestra sabiduría consiste alguna habilidad con que yo salga de trabajo, buscaldo, y sea a costa de mi hacienda. Moro. Dejer, señor, como liamájte. Viana. Señor, Viana. Moro. Como liamará alfija. Viana. Florentina. Moro. Y alterra vuestra. Viana. Viana, que de allí he tomado el apellido Moro. Quillonpellido. Viana. El nombre, señor. Moro. Ya entendemos. Dejer, señor, tener vuestra reverencia bonánimo e bon jofrimento. Viana. Señor, yo creo que no faltará. Moro. Ajer te presto a un banda y caliar al pico. No tener pavor, si querer aliar tu fija. Allá, vos, Platón, gran señor da que le escorro, y gran temero jo reino, con jorro vos también, pro jor pena, querida, daquistía infernal, señor, por aquel poder que jobre las infernales sombras vos tove estés concedido, hoja premio que, vista que está mi petijón, me enviar logo logo a la antigua mágica medea, na jira en hijla llamada Colcoj, por cuya gran jabiduría aquel dorado velojino, por las manos del venturoso hojasón, en el templo de Marte, fue con no pequeño trabajo ganado. Allá, allá, ñora Medea, venir a mi llamamiento. Medea. ¿Qué es lo que dices, Muli en Bucar, que tan apremiados tienes a los que en las profundas tinieblas y oscuros sitios moramos? Vesme aquí, yo soy aquella que por los amores de aquel mancebo que tú sabes fui fratecida, desmembrando en piezas menudas a mi pequeñuelo hermano absirto, porque el viejo padre de entrambos, en tanto que yo huía de su vista, por seguir al mijazón, recogiendo los esparcidos y sangrientos pedazos del amado hijo, por algún espacio de tiempo se detuviese, en tanto que yo, con mi nuevo esposo, en las naves me recogía. Sin otras cosas que, así por mi sabiduría como por mi crueldad, viviendo procuré efectuar. Así que, vezme por tu mandamiento apremiada. Mira lo que mandas, que en todo y por todo serás obedecido. Moro. Medea. Fija. Vente con oscog. Ixta estarcauja que te fajemos venir a nuestro mandamento, de girme, infernal perjona, donde morar, en qué región y qué reinoj, en qué terra, humosada que el quitar prejente. Dejérmelo allá. Ajer lo que mandamos, para aquel jobrado poderío, que jobre las hierbas, jobre piedras, en jímad animales jímas, jobre las infernales potencias, mi gran javiduría me congede. Medea. Has de saber que en esta ciudad vive, y en una casa no muy a su contento. Con brevedad conviene busca ya, antes que por el extremo en que está puesta haga algún desvarío. ¿Y por qué tu pregunta no se extiende a más que saber en qué región a qué saque buscas, mora? Voyme donde mis penas en tanto que los siglos durarían, no se verán aniquiladas. Moro. Anda. Vete. Y dar mis encomendajones a Platón. Projorpina. Y dar mis vejamanoja a Cangerbero. Y a los demás. ¿Qué quedamos para todo jujervigio? Ah. ¿Qué te parecer, señor honrado? Tenerlo todo benentendido. Viana. Muy bien, señor, y tome por el trabajo pasado. Moro. A la te dar jalud como te dejéamos. Parduna, giñor, que el tempo descubrir al que queremos. Viana. Oh, soberano Dios. ¿Qué es lo que he visto? Pero ahora que sé que está en este pueblo, conviene no reposar un momento hasta descubrir ya. Pero, ¡ay de mí! ¿En qué extremo tan grande es en el que está puesta mi hija? Dicen que conviene hallarla brevemente antes que a las infernales furias abaje con alguna muerte breve, que con sus manos a su propia persona se busque. Bueme ya. ¿Qué aquel que me ha concedido saberlo uno? Lo demás no me niegue. Escena quinta. Armelina, Neptuno, Mencieta, Pascual Crespo, Diego de Córdoba y Guadalupe. Armelina. Grandísimo trabajo es vivir el hombre al descontento suyo, y será premiado a hacer alguna cosa que contraria sea de su voluntad. Ay, mezquina. Pues, ¿cuál otro mayor que en el que yo al presente estoy puesta? Procurando este Pascual Crespo de darme por vía de matrimonio desdichado a un hombre a quien la natura otra gracia no le ha concedido sino coser zapatos. Y que a que estos mis viejos tan acosada me traigan a que yo lo acepte con toda brevedad. Por la cual ocasión me voy, sin esperanza alguna de vivir a los desiertos y solitarios riscos donde las fieras de mi desdichada persona puedan hacer a sus hijos evo y para sus crueles dientes pasto. Y si ventura tal no me quiere conceder, del más empinado lugar que encima del mar tempestuosa caiga, determinó lanzarme. Mas, ¡ay ventura cruel! ¿Quién viene hacia acá? ¡Ay triste de mí! ¡Y qué horrible gesto! Neptuno. Tus palabras ociosas, Armelina, me han traído y sacado de las muy encobadas peñas y tremibundas ondas donde está mi señorío, y morada, juntamente con los delfines, peces, buceos, ballenas, y más las anchas tortugas, a quien natura de fuertes conchas armó, me sirvenía sin reverencia. Y si quieres saber mi nombre y mi apellido, sábete que yo soy Neptuno, señor y poseedor de las posesiones y peñascos marítimos. También el que en los naufragios a las naves que por mis anchas ondas navegan suelo a unas favorecer, y asimismo a otras a negar, donde solamente a Eolo, Dios y señor de los vientos, reconozco obediencia, el cual muchas veces con su furia a los peces que tengo en mi servicio, suele encerrar en los escondrijos y cavernas. Huecas por huir su furor. Y como te oí decir que en mis ondas determinabas hacer sacrificio de esa tu vida, no quise consentir en tu desesperación y deseo. Ven conmigo, que aunque fuera de tu voluntad, antes de mucho serán reducidos tus trabajos en un sosiego y quietud agradable. Mencieta. ¡Ay amarga de mí! ¿Y qué merezco yo? ¿Tenía yo cargo de su guardia, o tenía yo las llaves de su aposento que ansí me maltratan? ¿Tienen ellos la culpa y vuélvense a mí? Pascual. ¡Qué culpa, mala hembra! Vuelve acá, que pues tú dormías en su retraimiento, tú me dirás que se ha hecho de ya. Mencieta. ¡Sí, sí! Aguarden que yo lo diga. Estaba la otra hecha una víbora, porque la querían cazar contra su voluntad. Mira qué milagro que se fuese como desesperada por ese mundo. Pascual. ¡Pascual! ¡Cómo contra su voluntad! Y no le venía muy ancho a ella quererla yo dotar en mi hacienda y casalla con un hombre tan honrado, no siendo mi hija. ¡Haced honra a semejantes! Mencieta. En eso se tenía ella. Decía que era hija de un hombre de los más principales de todo su pueblo. Pascual. ¡No me pesa sino de lo que las gentes dirán, y por la deshonra que a mi casa se le pega! Que ya que la había criado, quisiera pon ella en buena parte. Diego. ¿Qué es aquesto que me han dicho, señor Pascual Crespo? Pascual. Señor Diego de Córdoba, ¿ya veis? Pareceme que se nos ha ido la desposada. Guadalupe. Mencieta. ¡Mira que te llaman allá afuera! Mencieta. ¿Y a dónde? Guadalupe. A la puerta de la calle. Mencieta. A mí, a la puerta de la calle. ¿Y quién? Guadalupe. Habla paso, que me dijo que te lo dijese en secreto. Mencieta. Déjate de secretos. Guadalupe. Bálate el diablo. No quiere el otro que lo sepa, señor, y tú tienes más pico que aguja de Sant Germán. Pascual. Y aún con esos secretos, anda mi casa de tal suerte. Guadalupe. Que yo ya digo lo mismo, señor. ¿Quién diablos te mete a ti abrazará hijo de nadie en la casa puerta, ni dalle pañuelos? Yo no lo digo por revolverte con señor. Ni quiero que se diga de mí que soy chismero. Más la asadurilla del cabrito que el otro día, falto de la escarpia. ¿Quién la comió, si te acuerdas? Mencieta. Yo qué diablo sé. Guadalupe. No te enojes. Como se la presentaste a aquel mosuelo que está a la puerta, existeme sospechar que él se la había comido. Anda, ve, que te aguarda, y pues que no es tu primo ni tu hermano, no le des lo que falta de por casa, que haces sospechar sobre los gatos, y no es buen ejemplo. Mencieta. Ay, qué grande levantamiento, válgame Dios. Guadalupe. Anda, ve, y pues le mandaste venir, busca algún mal alzado que le des, porque no venga en balde. Mencieta. ¿Y qué tengo de buscar, boca de mentiras? Guadalupe. Otra asadurilla como la de marras, y otro gato a quien levantar otro testimonio. Pascual. ¿Qué le parece, señor Diego de Córdoba, que tenga yo en mi casa a quien me robe para dar a quien se le antoja? Diego. Cosa brava es servirse el hombre de hijos ajenos. Pascual. Ven acá, hija Mencieta. ¿Quién es aquel que te busca? Mencieta. Que no debe de ser, señor, sino una moseta, hija de una tía mía, y a que esté, como es tan grande asno, de Satina. Guadalupe. Es verdad que desatino. Más como lo veo con calzas y con capa y gorra, pienso que es mozuelo. Pascual. Atraedora. Acabad. Decí quién es aquel. Mencieta. Ay, señor. No me apremien, que yo lo diré. Pascual. Pues di, veamos. Mencieta. Un mocito es, criado de un extranjero. Pascual. ¿Cuál extranjero? Mencieta. Uno que está aquí con su padre, el cual viene en busca de una hija suya. Pascual. ¿Qué conocimiento tenías con él? Mencieta. Señor. Verle pasar por esta calle. Pascual. ¿Y por qué pasaba, y a qué efecto? Mencieta. Mencieta. No lo sé, señor. Guadalupe. Si sabe, señor, que miente. Diego. Di, hija mía, la verdad, que yo le rogaré a tu señor que no te haga daño. Pascual. ¿Por quién era el paseo? Mencieta. Por mi señora la moza. Pascual. Pascual. ¿Cómo lo sabes? Mencieta. Él me rogó que le hablase de su parte. Pascual. ¿Y tú hablastele? Mencieta. No osaba, señor. Pascual. ¿Por qué no osabas? Mencieta. Por el gran recogimiento de mi señora. Diego. Buen recogimiento. Pues parece por el indicio que él mismo se la ha llevado. Pascual. Señor. ¿A qué eso la justicia lo averiguará, y que te quería a ti aquel mozuelo? Mencieta. Señor. Prometíome un rosario. Pascual. ¿Para qué te lo prometía? Mencieta. Diz que se quería casar conmigo. Mencieta. Guadalupe. Pues, válgame el diablo. ¿No alcanzabas con la mano un trato del bazar, y querías ya tener beso en casa? Mencieta. No, si no había me dado palabra, para cuando fuese grande. Guadalupe. Ya, ya. Abrazabasle tú ahora para no quedarte enjolite, o apolillada en un rincón. Diego. Sus, señor. Vamos de aquí, y préndase a aquel mozo, que él dirá la verdad apremiándole. Pascual. ¿Y dónde vive aquel mozo, que dices? Mencieta. Señor. En la placeta vieja, yace su casa. Guadalupe. Mira si sabrás. Pascual. Échale mano. Guadalupe. No la sueltes. Guadalupe. Teneos por presa, señora Mencieta, y por alcahueta. Mencieta. Paso, diablo. Guadalupe. No me muerda, señora desposada por los pesebres. Mencieta. Mal me logré, don San Gualtestimoniero, si no os hago dar más palos que pueda llevar una semila. Guadalupe. Anda, anda, rapaza. Cara sinvergüenza. Escena sexta. Armelina. Neptuno. Justo. Beltránico. Mencieta y alguacil. Armelina. Dime, señor, ¿qué vida tan extraña es a que está que quieras que sufra, o a qué efecto quieres y permites que yo me conserve en tu compañía siendo tu género tan diferente del mío? Dame licencia, si eres servido, que yo pueda buscar la muerte o el remedio por otra vía. Que tu conversación, a la verdad, presencia y morada, dificultosamente se pueden soportar. Neptuno. Más sano que pronunciar semejantes palabras, o, Florentina, desería procurar pasarlas en silencio, que mi morada, presencia y conversación poco perjuicio te pueden hacer. Armelina. Florentina. No es ese mi nombre. Neptuno. Es lo, y tu propio natural, y el mío Neptuno, que en los tiempos que Ariadna fue desamparada de Teseo, habiendo por industria de ya conquistado aquel espantable minotauro dentro del laberinto que dedaló, por la traición de Pacife, edificó. Yo fui el que a la moza, ya desamparada de las fugetivas naves, y del falso amante engañada, en los altos riscos, a las aguas de mi mar consagradas, procuré de amparar, mandando a las furiosas ondas que en sosiego estuviesen en tanto que Baco, dios de la embriaguez, en los carros regidos y gobernados por los tigres furiosos por amigas se la llevase, a la cual, después de atravesada la región del aire y los sumidos celajes, una corona de estrellas en el cielo por su memoria dedicó. No creas, pues, Florentina, que mi intención está con menos propósito para lo que a ti te toca. Calla, por ende, y no te fatigues tanto, que revuelto está mi negocio a causa tuya, el cual antes de muchas horas fortuna rodeará a ti, y a quien no consideras bien apacible y próspero. Armelina. Lo que te ruego, señor, ya que a tu poder soy venida, y por aquesta cuitada determinas a sor, me digas y me declares en qué manera, fui hurtada de poder de mis padres y traída en poder de aqueste herrero, o qué infortunio, fue el que, me siguió en tan tierna edad. Tú no. Como en aquella era tú tuvieses madrastra, y no madre legítima, un pariente tuyo te hurtó de noche, viendo que la malvada mujer de tu padre procuraba por todas vías tu maltratamiento, y así huyendo la presencia de la patria, donde tú naciste. Otra mayor desgracia le sucedió, que habiendo por su desventura peregrinado y llegado que fue, contigo a la isla de Cerdeña, fue salteado de cosarios. ¿Dónde tú cupiste en suerte a uno de ellos, el cual te trajo a vender, fingiendo que eras su esclava, en España, y en un puerto de mar harto conocido y arado de los ligeros vasos, así del remo como de la vela, en Cartagena fuiste vendida? Armelina. ¿Y quién fue aquel tan piadoso varón que ya, después de tantos trabajos pasados por mí, se dignó a me comprar? Porque en aquese tiempo, siendo yo tan niña, harto flaco servicio, podía recibir de mí. Neptuno. ¿No faltó quién? Un hermano de aqueste herrero, el cual en aquella sazón por la mar mercadeaba, te compró. Y estando al punto de la muerte, a este Pascual Crespo, hermano suyo, te dejó en gran manera encargada, y como hija te criase, y doctrina se. Pero vamos de aquí, y procura alegrarte, que no pasará mucho tiempo que no sepas quién tu padre sea. Justo. ¿Qué saque esto, señor? ¿Qué habéis conmigo? ¿A qué efecto me lleváis preso? Pascual. Señor Alguacil. Haced vuestro oficio. Guadalupe. Sí, sí, señor. Haced vos el vuestro, que yo también haré el mío en llevar asida esta cachonda. Mencieta. ¿Has de arrastrarme? Guadalupe. Sí, que os puedo arrastrar, y desarrastrar, y llevar empinada, pues que el señor y el rey me lo manda en. Pascual. Así bien a ese tacaño. Ponedmelo en la cárcel, y a muy buen recado, que él dará cuenta de la demanda que le será puesta, o dirá a qué efecto importunaba a la rapaza que hablase en secreto a la que yo en mi casa tenía. Ven acá, rapaza. No es aqueste gentil hombre el que tú dices. Mencieta. Señor, yo no sé nada. Guadalupe. Ancina revientes por los hijares. Mencieta. ¿Qué me pregunta a mí? Pascual. Di, traidora. Guadalupe. Di, putilla. Pascual. Calla tú, y esta quedó. Guadalupe. No, sino como vuesa merced dijo di, dije yo en tuenses con la rodilla y todo que dijese. Pascual. No has confesado por tu boca que a que este mancebo te importunaba, para que hablases a tu señora. Mencieta. Yo, señor, es verdad que lo dije, pero hice lo de miedo. Guadalupe. Así te ayude Dios como, hay miedo ni vergüenza en ti. Pascual. Di la verdad. Mencieta. Yo, antes consentiré sacarme la lengua por el colodrillo que diga palabra con que a ninguno ofenda. Viana. ¿Qué es esto? ¿A qué efecto habéis prendido a este mancebo, señores? Pascual. A efecto que no pagará menos que con la vida. Viana. Señor, si alguna manera de piedad o misericordia se haya depositada en tus entrañas, apiádate ahora de a que este viejo triste y extranjero y de este que preso llevas, que en cuenta de más que hijo tengo. Alguacil. La piedad será, honrado viejo, seguir su justicia, o que le dé cuenta de una hija que le falta. Viana. ¿Qué dices, hijo? No. Justo. En verdad, señor padre, que nada le debo en esa parte. Mencieta. Ni menos está triste de Mencieta. Guadalupe. Santa María, señora. Ávense, señores. ¿A una banda? ¿No ven qué extraño espectáculo asoma y qué mujer con un antifaz sobre su rostro? Pascual. Estemos atentos. Neptuno. No hay que temer, señores. Sosíguense sin alteración ni espanto ninguno, porque mi principal venida no es más, sino para daros cumplido contentamiento, y afable regocijo a todos. Y cuanto a lo primero, sabed que me llamo Neptuno, señor de las marítimas aguas, sabidor de vuestros negocios. Por eso tú, Pascual Crespo, no seas tan cruel, desata a tu hijo llamado Justo, el cual ya perdido pensabas tener. Pascual. Que este es mi hijo, el que tuve siendo mozo en mi amiga cristalina. Neptuno. Este sin duda. Que sirviendo a un capitán por paje en la guerra que tuvo el rey de Hungría con el potentísimo turco, por sus buenos servicios, le dejó encomendado en el paso de la muerte con hartas riquezas y joyas como adúctor y padre a este señor que llaman Viana. 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 Así es la verdad. Pascual. Mi hijo. Soltalde, señor Alguacil, y abrázame, amado y carísimo hijo. Justo. Deme sus manos. Pascual. Bendígate Dios. Guadalupe. Soltaré a Mencieta, señor. Pascual. Suéltala. Acabemos. Guadalupe. Gracias a Dios que ya no soy porquerón de alcahuetas. Neptuno. Y más tú, honradísimo viejo, en extremo grado te goza. Y tú, Pascual Crespo, te regocija que aquella que por Armelina tenías, Florentina se llama, hija natural de este atribulado y anciano viejo dicho Viana. Viana. Pascual. ¿Qué nos contáis? Viana. Más, ¿qué nos decís? Neptuno. ¿Qué en presencia de vosotros la tenéis? Quita de tu agraciado rostro el velo, Florentina, y abraza a tu padre. Armelina. De gracia, y con sobrada alegría. Viana. Ay, hija de mi alma y de mi corazón. ¿Cuántos infortunios he pasado por solo ver este día? Álzate de este suelo. Armelina. No lloréis, padre. Viana. Déjame, hija, que así descansan mis envejecidas canas y desarrugada. Pascual. Oh, Armelina. Pero, ¿qué digo? Florentina, abrázame y para bien seas parecida. Guadalupe. Sus. Abracémonos todos. Iremos abrazados en danza. Mencieta. Quítate afuera, tonto, que no quiero ver tus abrazos. Guadalupe. Los míos no los quieres tú, pero bien sé yo cuáles. Mencieta. ¿Cuáles, necio? Guadalupe. Los de Beltránico. El paje del señor justo. Justo. Eso, si ella es servida, yo haré que se case con ella. Mencieta. Beso sus manos, señor, que yo lo acepto por marido. Guadalupe. Oje, grandolilla. ¿Cuán presto otorgo? Justo. Tú tienes razón. Pascual. Muy más evidente razón hay, hijo, para que tú te cases con Florentina, siendo tu servido, y ella contenta, y su padre pagado. Viana. Yo soy el más que dichoso. Armelina. Yo la más que bien pagada. Guadalupe. Yo el más que aparejado para comer de los confites y henchir este buche de viandas. Neptuno. Sus. Dense la mano. Alguacil. Dadas están. Pascual. Entremos, pues, y daremos conclusión y remate de celebrar estas tan deseadas bodas en mi pobre aposento. Neptuno. Entremos, que en ser efetuadas, me volveré a mi acostumbrada habitación. Guadalupe. Señores, perdonen. Y si de parecer estuviera alguno de holgarse en estas fiestas, aconsejarás el hoyo con residir en ellas, Baco, y no Neptuno. Fin.